Estamos en Sao Paulo, en Asís, en la planta de Casa de Iconti, como empresa boliviana NUR, visitando esta gran empresa estratégica en la cual nosotros somos representantes en Bolivia. Estamos acompañados de medios especializados que han venido a hacer parte y a conocer la producción con mucha calidad que se realiza acá, que nos apuntala en el mercado boliviano con un crecimiento constante con nuestras marcas burguesas, Cero Grau, Contivir, Zamba, con todos estos productos que han tenido muy buena aceptación y el crecimiento que tenemos que nos permite llegar a tener convenios importantísimos en nuestro país. Están acá viviendo todo el proceso que se vive con esta gran empresa que tiene tecnología de punta, es una tecnología alemana en la que se ve de cerca la calidad que tienen estos productos que llegan a nuestro país con NUR, SRL, la empresa que los importa. El mercado boliviano representa para nosotros una fatia muy importante de nuestro número. Es el segundo mercado más importante para Casa de Iconti. Estamos hace 14 años haciendo un trabajo, divulgando nuestras marcas, con cervejas burguesas, con cervejas samba, 1500, Contivir. Es un mercado que tiene un consumo importantísimo de cerveza y queremos lograr y ganar este mercado. Hoy tuvimos la oportunidad de recibir la visita de nuestros hermanos de la fraternidad, de la prensa boliviana y conocer un poquito más lo que es Casa de Iconti, cuáles son nuestras tecnologías, nuestras automaciones, y poder tener un sentimiento realmente de dónde queremos llegar. ¿Y por qué estamos haciendo un trabajo tan a full y tan fuerte con auspicios como Selección Boliviana, auspicios como Gran Poder? Nosotros realmente estamos llegando en Bolivia para quedar y ganar nuestro espacio. Calidad, tecnología y tradición son los pilares de Casa de Iconti, empresa que fortalece su posicionamiento en Bolivia a través de NUR, SRL. Bolivia, octubre 2023.NURSRL, empresa boliviana que representa y comercializa los productos de Casa de Iconti, CDC, la única compañía de bebidas en Brasil que opera en las tres principales categorías de negocios, cervezas, licores y gaseosas, realizó una visita con medios de comunicación especializados bolivianos y miembros de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, a la imponente planta de 480.000 m2 situada en CEA con acento circunflejo hendido Mota, S.A. Contilde o Paulo, Brasil. Esta visita a la planta tiene por objetivo dar a conocer la importancia de Casa de Iconti como nuestra aliada, mostrando en vivo a nuestra delegación la producción y la calidad de sus productos elaborados con la mejor y más moderna tecnología alemana, mencionó Charles Paz, gerente de trade marketing y eventos de NUR, SRL. Casa de Iconti honra las grandes asociaciones fuera de Brasil buscando ampliar sus horizontes. Actualmente, CDC está en Bolivia, su segundo mejor mercado después de Paraguay, a través de NUR, SRL, con las cervezas Samba, Contibier, Cero Grau, 1500 y Burguesa. A lo largo de los años, la empresa ha ganado aún más terreno en el mercado boliviano con su amplia cartera de productos y ahora está presente en los principales centros comerciales del país. En 2022, la marca burguesa ganó aún más reconocimiento en Bolivia con el inicio de su alianza, durante diez años, con la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, uno de los mayores festivales culturales del mundo. Además, en febrero del presente año, se anunció que Burguesa es el sponsor oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, FBF. Burguesa está presente en los distintos entrenamientos para los torneos de las diferentes categorías y disciplina de la FBF, y lo hará durante los cuatro años de las eliminatorias con la opción a ampliar el convenio si la selección clasifica al Mundial 2026. Sobre CDC. Fundada en 1947, Casa de Conti inició su trayectoria en el mercado con la producción de diferentes tipos de bebidas. En las décadas siguientes, obtuvo reconocimiento nacional con la producción de vinos aromatizados, el Vermouth Contini, líder del mercado durante más de treinta años. «Nuestras gamas completas de cervezas, licores y gaseosas se distribuyen en todo Brasil y también en el mercado internacional, en países sudamericanos y en Estados Unidos», comentó Carlos Eduardo Rodríguez, gerente de exportaciones de CDC, añadiendo que el cuidado con la calidad y la inversión en tecnología siempre fueron ingredientes fundamentales en la misión de la empresa para ofrecer lo mejor a los consumidores. CDC hoy genera más de 1.500 empleos entre directos e indirectos y posee uno de los parques industriales más modernos de Brasil, ya que utiliza tecnología de crones en todos los procesos de fabricación y envasado de sus productos. Además de toda la tecnología invertida en la línea de producción y embotellado, CDC también cuenta con un cuidadoso proceso de control de calidad, con equipos de última generación en sus laboratorios de análisis, cromatografía y microbiología, lo que garantiza una fiabilidad aún mayor en todas las fases. La calidad de la materia prima utilizada en la elaboración de las cervezas CDC es también otro factor de gran valor para la empresa, por ello selecciona los mejores lúpulos y maltas importadas, dando como resultado una cerveza que se adapta a todos los paladares.